En el presente dictamen de la primera comisión se hace un llamado respetuoso al grupo interinstitucional conformado por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía y el Consejo Nacional de Población para que se evalúe la pertinencia de incorporar con base en los criterios técnicos a la zona metropolitana de Laja, Bajío, a los municipios de Apaseo el Grande, Apaseo el Alto, Cortazar, Tarimoro, Santa Cruz de Juventino, Rosas y Jaral del Progreso del Estado de Guanajuato. Es importante mencionar que el Estado de Guanajuato es una de las principales entidades del país que atraen un monto significativo en inversión extranjera directa. Guanajuato cuenta con características propias para el desarrollo de conurbaciones entre sus centros urbanos, existiendo una fuerte perspectiva hacia la metropolización de sus principales zonas de desarrollo económico y urbano. Pero es importante manifestar que se precisa en el dictamen la incorporación de Apaseo el Grande, Apaseo el Alto, Cortazar, Tarimoro, Santa Cruz de Juventino, Rosas y Jaral del Progreso a la zona metropolitana Laja, Bajío, la cual ya fue atendida desde septiembre del 2010. Es decir, que estos municipios ya son parte de la zona metropolitana Laja, Bajío y en todo caso lo que se requiere es cambiar la denominación de dicha zona Laja, Bajío para futuras referencias, trámites administrativos y citas oficiales y que con ello los referidos municipios, Apaseo el Alto, Apaseo el Grande, Cortazar, Tarimoro, Santa Cruz de Juventino y también Jaral del Progreso tengan acceso al fondo metropolitano. Debo precisar que los comités técnicos de los fondos metropolitanos deben tener muy claro a qué municipios están integradas las zonas metropolitanas porque se ha generado una incertidumbre sobre los municipios al acceso al recurso en estos fondos. Esto principalmente cuando no están incluidos en la denominación de zona metropolitana y con ello se genera la confusión de que si tienen derecho o no acceso a estos recursos. Por ello, es importante que los comités técnicos se apeguen exclusivamente a los criterios de eficiencia, de economía, de transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que están destinados estos fondos metropolitanos sin distinciones entre quienes gobiernen la entidad, y los municipios de las zonas metropolitanas, pero además con una gran claridad en la asignación de a quienes les corresponden los recursos de las zonas metropolitanas. En el Grupo Parlamentario del PRI seguiremos apoyando a las zonas metropolitanas para seguir incluyendo a más municipios que tengan las condiciones económicas y de desarrollo con características para que formen parte de las zonas metropolitanas. Es cuanto, señor presidente.